¿Qué es el sismo de Oaxaca? Por Huatulco, hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados. De todas maneras, todo mundo afuera para estar a salvo ante cualquier réplica. Vamos a estar informando, vamos a estar informando y mantener la calma. Adiós, adiós David. Gracias. Gracias. Gracias.